Novillada con picadores donde se dieron cita a tres de los mejores novilleros del panorama nacional. Rafael Cerro, Tomás Angulo y Tomás Campos que salieron a la plaza dispuestos a ganarse el tan afamado alfarero de oro. Minutos antes de saltar al ruedo nos contaban sus impresiones. Las ganas y el miedo que pasa a uno, que eso lo pasa en todos sitios. La gana de que te salgas vistiendo un toro por lo menos y que hagas disfrutar a la gente. Que para eso vienen. Bueno, pues de responsabilidad, igual que cualquiera que viene vestido de torero a una plaza de toro. Hombre, siempre mucha responsabilidad, miedo y bueno, sobre todo concentración para que salga lo mejor posible. Tarde Taurín en Villa Seca de la Sagra que continúa celebrando sus fiestas patrones. Música CC por Antarctica Films Argentina